... ... ... ... ... ¿Muchacho? ¿Rei? ¿Que pasa? ¿Esta moto es de ustedes o no? No... ¿Por? Ah... Pensé que era de ustedes... No la encontré allá en la ciudad y pensé que era de ustedes y se la traje... No, no compañero... Te habrá equivocado... Y vos, ¿cómo sabes que nosotros vivimos acá? ¿Cómo es la secuencia? ¿Vos ves una moto de esos colores y calculás ahí con tu intuición de que es de alguien que se viste de ese color y mágicamente sabés cuál es el barrio y todo? ¿Y si hoy los ayudamos con el tema de la tienda, amigo? ¿Qué tienda? La tienda, amigo. Yo no vi ninguna tienda hoy, compañero. Ah, ¿vos no viste ninguna tienda? Yo soy de ahí. ¿Cuál? Yo vivo acá arriba, con la gente esa. ¿Con qué hay gente? ¿Vos solo, naranja? Sí, amigo. A ver, ponete la bandana. Ahora tengo una negra, porque no podemos andar más en tierra. Ah, ¿sí? Pedazo de gato. Un emejero este. ¿Te piensas que yo soy boludo? Mirá. Le re lukeo la moto. Corta la bocha, compa. Vino a mi barrio sin saber nada. O sea, ¿cómo puede deducir que por una moto de tal color? No. Dormite ahí, compañero. Tranquilo. Bueno, y... ¿Y si es de lo naranja? Que se cae, porque yo no lo conozco si mandan a, compa. No hay nadie en la radio, compañero. ¿Hay alguien en la radio? Gente, el chabón no se presentó con nombre, no se presentó con nada. Vino al barrio trayendo en una moto, diciendo que la moto era nuestra y nosotros que queremos tab. O sea, literalmente, pasa desapercibido. Vamos a dejar que cualquier extraño venga a dar una moto. Encima que me dice lo naranja. ¿Qué hace con una bandana negra? O sea, se hubiese puesto una naranja o... Justamente con los negros, o sea, dale, amigo. O sea, tenía encima la misma bandana de que se pone lo que... Lo... Lo que... ¿Cómo se dice? Los negros que no tenemos bronca, dale. Tirate un free para el a Sangu Tortas Terribles Tortas Padre Estanidas. O manda saludos, porfa. Eh, Salita, cinco dólares, compa. Olvídate que me compro tremendo juguito de naranja. Tirate un free el Sangu Tortas Terribles Padre Estanidas. Tirate un largo. Tirate un free el Sangu Tortas Terribles よco. Boludo, me dejaron todos tirados por el maldito problema de conexión. Ven, ven, chile, ven, ven, te saltaré como Kater, como siempre, y ese trago que, 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 que. O sea, si el chaboncito era de los naranjas, primero que, no importa porque yo no sabía que los naranjas, ¿no? Pero si era de los naranjas, hizo mal él. ¿Cómo va a venir sin bandana a un barrio que está re escondido a meterse a querer devolver una moto sabiendo que... Que nada, que, ¿quién te va a devolver una moto a tu barrio? O sea, ya fue, la perdiste, la perdiste. ¿Cómo sabía que yo estaba en mi barrio? ¿Cómo hacía la secuencia? Ya fue, yo lo vi como una amenaza, compañero, y durmió con los peces. No, igual no, no le quiero, no le quiero dar, ¿cómo se dice? Además se puso nervioso, porque yo lo hablé y se puso nervioso, chau. Vay, vay, chile, vay, vay. Bueno, ya fue, voy a laburar un toque como persona normal. Va a volver el EDI normal por un ratito. Que hace mucho no está tranquilo el EDI. Tres que el EDI normal era mucho más bardero que el copo. Lo quito por ti, copo, copo. Lo quito por ti, copo, copi. Lo quito por ti, copo, copo. Lo quito por ti, copi, copi. Copo, 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 ciento por ciento. Lo quito por ti, copo, copo. Lo quito por ti, copo, copi. Lo quito por ti, copo, copi. Lo quito por ti, copo, copo. 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 No puedo cambiar acá porque hay gente Salgo volando Concha tu hermana Y ti, 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 ti Ven, ven, chile, ven, ven Te saltamos como cater Como siempre Si es el trago que tomen ya no me hacen Ahora sigue dando vuelta por la ciudad Pero yo no cambié Eso dice El copito de nieve, rey Asima, si tengo suerte, soy negro de nuevo Con pinche compañero compadre Compadre, pasó una secuen, secuen, secuencísima recién Le pegué un tiro a uno en la puerta de mi casa Y lo dejé en la punta de una montaña Va, no, no era en la montaña Era en la UBI donde llevamos machete Lo dejé ahí Bueno, no tengo gasudas Se me acaba de romper la que tenía Porque me dejaste la camareta en mi garage ¿Pero me escuchaste? ¿Te escuché vos me escuchá? ¿Qué iba a hacer yo? Me olvidé que iba a hacer Ah, me iba a sacar la bandana Sí, amigo ¿Te escuché vos me escuchá? Yo me escuchá, ¿vos te escucho? Sí, sí, te oigo pero no te veo ¿Pero escuchaste lo que te dije? Sí, sí, que vino a la puerta de tu casa ¿Y no me preguntaste nada? ¿No me preguntaste cómo estoy? ¿No me preguntaste cómo fue mi día hoy? Si me estás hablando porque estás vivo ¿Dónde estás? En la concha de tu madre Colorado ¡Adiós! ¡No me busques! ¡No me llames ni me llames! ¡Ah, hay uno regalado en la puerta del barrio! ¡Mirá, hay uno regalado en la puerta del barrio! Y no robé en el barrio Bueno, sí, en realidad sí Bueno, le voy a contar qué carajo hace acá Vení, 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 vení Vení, 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 vení Vamos a aplicar la mafia Pará, pero fijate, ¿eh? Porque capaz que... ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a ver qué onda Se dejó un fiambre ahí No, no, igual no puedo, amigo Arreglate vos que yo estoy... Voy a laburar honestamente un ratito ¿Pero no era que teníamos que hacer eso, brud? ¿Vos lo hablaba con nosotros? Sí, pero al final no, todavía no me pasaron ¿Y con el pelado? ¿Qué pelado? Ah, estoy acá en la Grove Pero estoy como... Estoy como... Como... Sin bandana ¿Visto? ¿Voy de pamo con la ropa o de civil? Es de civil Mira, cambia Bueno, bro ¿Cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Muy bien ¿Viene por una compra o qué? Viene a saludar por acá Señor, ¿usted es mecánico? Ok, ok Yo soy mecánico, Rey Eh, ni se te ocurra Pertaría que hay una cantidad de gente Compa, voy a salirme de la radio, ¿eh? Ok, dale Ahí está, Rey ¿Me había llamado? Porfa, me puede... ¿Tú tienes rayo láser o no tienes rayo láser? ¿El rayo confiscador se refiere, caballero? Se refiere, caballero Sí, sí Lo que pasa es que yo le digo rayo láser, ¿viste? A ver si puede tirarle rayo a esta moto Porfa O llamaré ahí a la gruita Obvio Yo la llamo telequinesia, mirá A la gruita de la quinesia Yo soy mago, compa ¿Cuál es? A ver Esa es la motita verde ¿Cuál es la víctima? Ah, no, pero si no te podés subir porque está más Bugatti Sí, está Bugatti, está Bugatti No, listo, esta no tiene salvación, Rey Puta madre Bueno, ahorita le digo al Dios que anda por ahí Ven, 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 vamos a bailar aquí, vente No me la conté que eso es un avión, líder No me la conté que eso es un avión Eh, está atlatando, eh ¿Qué hace, Chinini? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Eh, ¿cómo corro así como Naruto? Eh, aeroplane ¿Cómo que? Aquí está, aquí está No, para ¡SASKEEE! ¡Chinori, boom! ¡Aoy! ¡Aoy! ¡RASENGAN! ¡No! ¿Qué, también ustedes? ¿Se sienten bien, locos? ¡No! ¡Pure eres mono! ¡Botamos una cota! ¡Ni! ¡RASENGAN! ¡Chin, me escuchan! ¿Cómo mierda hago eso? ¡SASKEE! ¡Dia, es reo teaco! Estaban todos rautistas Pero pongan música motivadora, así no puedo correr Ya, ya, ya la pongo Para, para, para que poné la de la que vos sabés, eh Poné la que vos sabés, Freya No le excepciones, eh ¿Cuál? La de Naruto pone La de Naruto, la de Naruto Yo la pongo, yo la pongo Nah, pero poné la de guerra, esa no ¿Cuál es la de guerra? La de Poné Naruto, Naruto y poné, no sé, la canción de pelea Naruto Fight Naruto, 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 Chipuden Fight Pero para, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en fila Y vamos a hacer una carrera de virgenes, muchachos ¿Qué les parece? Dale, dale, dale Carrera de ostacus sin bañarse Hasta Sandy, brother Ya, 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 pero mierda, ya Esa Grita, grita Esa, esa Corremos Corremos de aquí al hospital Pero ponela Que no la toque un retrasado, por favor Ya va, puta madre Vamos a hacer carrera de virgenes El que gana, no coge nunca más, eh Así que prepárense que soy bastante rápido Pero ya va, esta Hasta donde Ooooooooh Vamos, vamos, hasta el hospital Hasta el hospital Sorry, sorry Hasta el hospital, hasta el hospital No, 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 se me va la música, me va la música, venga La música, ayúdame la música, vamos La música de primero, la música de primero La música de primero, vale Vamos, música No la apagó No, perdón Estoy gritando Vemos uno y lo hacemos tocar Olvidate Olvidate que salvamos a Sasuke Olvidate que salvamos a Sasuke Compañero Olvidate que traemos a Sasuke a la aldea Y la hoja otra vez, príncipe Pará, pará Formación, formación, formación Dale, línea, línea Pará, pará La formación rombo, formación rombo Dale, dale, rombo Dale, rombo, rombo Ahí va, ahí va, ahora sí, dale Falta una a la izquierda Pará, pará, haga la rombo Ahí va, ahí va Si vemos un enemigo Una amenaza para la aldea de la hoja Lo hacemos pollo Mirá que tengo el Rasengan, eh Lo tengo en la mano Qué otaku de mierda Dale, corre Ya, se acabó ya Ponle el ruego, ponle el ruego Y vamos al garage, al garage Al garage Al garage Vamos al garage, al garage No, no, no Que nos cae el rayo, no El último El último Se tiene que bañar, eh El último se tiene que bañar, muchachos No, enemigo, 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 enemigo Enemigo No No, perdimos la música motivacional Vámonos Cuidado, no Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Vamos a ver, vamos a buscar al diablo Vamos a buscar al diablo Vamos a buscar al diablo Que seamos una banda Corre bien, corre bien Eldy, corre bien Estoy corriendo, ven No sos otaku Si, ponelo otaku Estoy de otaku Hacelo de vuelta, hacerlo de vuelta Hacelo de vuelta No, 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 no Estoy de otaku Estoy de otaku ahora Estoy de otaku Decime que no cojo, por favor Decime que no cojo Y que no me baño Si, si, eh Uy, viene ahí Se huele de acá Uy, mirale Bateando así Y si A la policía A la policía A la policía Otra vez A la poli A la poli A la poli A la poli A la comisaría A la comisaría A luchar contra Los ninja malvados Ya, la tengo que poner No hay otra que sea Hacía picardo Freya Hace algo bien ¿Qué? No me la conté Que escuché una voz Angelical Hola ¿Qué hace? Machetusi ¿Alguna otra? ¿Quién? No sé O está misma Corriendo como Naruto ¿Dónde es la comisaría? ¿Quién es? Eh, paliquero Derecha, derecha Formación robo Formación robo, muchachos Vamos Formación, formación A la patrulla A la patrulla Pateamos toda la patrulla Le giramos Le giramos alrededor La llenamos de kunai La llenamos de kunai, compa Le tiramos ahí Un rasengan Que esta aldea Se hace repetal, eh Que esta aldea Se hace repetal, compa Se hace repetal Rasengan Rasengan Vengan, vengan Para la comisaría Rasengan Oh no Se quita, se quita No Chidori No cojo, no cojo, no cojo Escudo antisexo Escudo antisexo Escudo antisexo Escudo antisexo Asco el sexo Asco el sexo Muerte el sexo La misma canción o otra Muerte a la ducha Muerte a la ducha La mujer Hablo a la mujer Hablo a la mujer ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡ ¡Matenla, matenla! ¡No! ¡Corren, corren! ¡Corren, una mujer! ¡Vamonos, vámonos! ¡Una mujer! ¡Corran, corran! ¡Maten a la mujer! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte la mujer! ¡No, sí! ¡Muerte la mujer! ¡No, no, muerte no! ¡La mujer debe morir! ¡Márense bien! ¡Matenla! ¡Matenla! ¡La mujer me rabe! ¡Una mujer que no es mi mamá! No, me raptaron. No, me raptaron. No, me raptaron. Para el hospital, para el hospital. Para el hospital. Sí, sí, sí. No, vos no sos la mujer, vos no sos la mujer. ¡Soltame, puto! Vámonos, vámonos. Ahí está. ¡Retirá, retirá, muchachos! ¡Retirá, retirá, retirá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡No! ¡El de atrás no tiene cabeza, brother! Se la metió en su propio culo, Rey. Si no, el jefe te está hablando por radio, te va a regañar. ¡Vamos, vamos! ¡Todo en fila! ¡Vamos, todo en fila! ¿Te acuerdas sin nada? ¡No! ¡Estamos muy cerca de la mujer! ¡Vámonos a la mujer! ¡Qué va a hacer! ¡Bien, bien! ¡Ahhh! ¿Qué hace? ¡Muerte! ¡Muerte a Nilla! ¡Muerte! 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 ¡No! ¡Todo menos agua! ¡No! 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 ¡Muerte el agua! ¡Muerte el agua! ¡Ahhh! ¡Lo está bañándolo! ¡Sortame! ¡Nos meto el agua, compa! ¡Como lo predijimos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Avonten! ¡Este es Yutsu muy avanzado! ¡Avonten! Somos otakus, hijo de puta, no nos puede dar agua ¡Fuerte a la hora! ¡Taca, ratata, ratata! ¡No! ¡Compañero caído! ¡No estás bañándolo! ¡No! ¡Se le pide el agua! ¡No! ¡No, no! ¡A los otakus no se nos puede bañar, hijo de puta! ¡No! ¡No me mató el agua! ¡Same colmo los grepins y bañar cachotá! ¡Perdé! ¡Ay, me voy a morir, amigo! ¡Me tiró la punta, güey! ¡Me morrí! ¡Me va a morir la concha de dolor! ¡En este grado, ¿no? ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Ay, amigo! ¡Qué cabarrisa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Sal, no te chido! ¡No me mueves la aldea! ¡No me mueves la aldea! ¡Chino! 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 ¡Toma mi Sharingan! ¡Toma mi Sharingan, chino! ¡Chino San! ¡Venganos! ¡Venganos! ¡Gaby, vení, Gaby, pelotudo! ¡Vení para atrás, Gaby! ¡Gaby! ¡Toma mi Sharingan! ¡Mi Sharingan! ¡No! 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 ¡No, el Sharingan! ¡Lo tengo, el Sharingan! ¡A ver! ¡Alguien que agarre el Sharingan! ¡Alguien que agarre el Sharingan! ¡No, dejadme! ¡Chino, el hospital! ¡Chino! ¡Por favor! ¡Voy a agarrar el Sharingan, compañero! ¡Agarra el Sharingan, Rey! ¡Agarra el Sharingan, Rey! ¡Por favor! ¡No, miro! ¡No! ¡Jime, al hospital! ¡Aaah! ¡Hitachi! ¡Hitachi! Esperen, ahí lo están curando, ahí lo están curando allá atrás, señor! ¡Ah! ¡Hitachi! ¡Ah! 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 Muchas gracias señor Bueno, no va Ay amigo Ay Emiliano Somos Taku y nos tiraron en agua Y estamos muertos Yo no morí porque soy 1% ¿Qué medicación? ¡Itachi! ¡Máximo! 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 ¡Escuchame! ¡Vinó un camión de policía y mató a todo el mundo En la plaza Cubito! A él también lo puede rescatar ¡A todo el mundo mataron! ¡A todo el mundo Máximo! Me pone una curita por favor Me pone que te saco una fotito A ver acá en donde Escuchame Máximo ¿Hay más gente disponible? Eh... El sujeto es... ¡Hay como 10 tipos muertos boludo! Usted es médico señor No me pone una curita por favor Que soy 1% sano Y no me pueden morir Por el agua de los otakus Pero no lo pueden traer A los heridos El sujeto estaría gravemente limpio ¿Qué te pasó? Porque no tengo acá Ahora trajo un herido No me tiró agua Yo soy 1% sano No soy... No soy un 1% otaku ¿Quién me bañó? ¿Quién me bañó? ¿Quién me bañó? Un policía Un policía Un policía Un policía ¿Qué policía corruptos Hijo de puta, loco? No me pone una curita Escuche señor, señor Escuche Señor Yo tengo su sharingan Le agarré el sharingan Uuuuh Dame mi sharingan Por favor Que lo necesito Espera, espera que busco un depósito Ya no queda nada más Por favor Girame el sharingan Rey Que no voy a poder defender A clan uchija Vos lo Vos sabés Mut Aquí tiene el señor sharingan Agarre Gracias compa Muchas gracias por ayudarme Loco, eh ¿De qué aldea son ustedes? ¿De qué aldea son? Yo soy de la aldea de hielo Viste de Aang De la de aire Volvamos Nuestra aldea nos necesita De avatar Que estés bien Uy, pará que quise copiar algo Y no me salió No te preocupes Yo soy de la aldea de aire De la aldea de aire Vamos, vamos, vamos Vamos a ayudar a los nuestros Compa Vamos a ayudar a los nuestros Bien, viene el musicalizador ahí Para, para, para Nosotros Yo soy Vos, ¿qué onda? ¿Qué onda con vos? ¿Qué onda con vos? ¿La concha de tu madre? ¿Qué onda tu zanja? Pedazo de gato Pedazo de gato ¿Cuándo te rajoñe la cola? ¿Qué la llevas a tu abuela En el coche de fútbol En el brejil? ¿Eh? ¿A tu abuela? No, a tu mamá A tu mamá la muerta ¿Qué a mi mamá? A la concha de tu madre Vení Vení que te llevo Charingan Te llevo ahí Donde está la gente Ahí a donde ¡Uy, no! ¡Trabajé el camión! ¡No! ¡El vehículo baneador! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te llevo ahí Donde está mal otro? ¿O a dónde te llevo? Vamos, vamos a luchar Contra el vehículo baneador Que bajó a los nuestros Compa, vos sabés ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eli, probárese, vamos! ¡Venga! ¡Venga, compa! Mera, dime, compa Mira, tú guardaste la... ¡Ja, ja, ja! Tú guardaste la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vení, vení, vení Vení para acá Que estamos tomando un descanso, compa Tú guardaste tu... No, no, no Tú guardaste las armas De la camioneta No, no No había ni un arma No nos dieron el cargamento No, me la conté Sí, sí, te la cuento Pero pará Te mando un vivení Que estamos acá luchando En una guerra ninja Plena cuarta guerra ninja Boludo Y vos hablando boludeces ¿Quién quiere un arma Cuando tiene un chuchu? ¿Estamos en la broya? ¿Eh? No, joda Estamos hablando Me voy a ir a buscar Ladrillo más bien Ah, bueno, dale, dale, dale Activo Perfecto, dale Así me gusta ¡El agua, corra! ¡No, corra! ¡El agua! ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Tranquilo! Me haré la vida por maldita ¡Chuchu bala de sombra! ¡Abatido, abatido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Subite! ¡Eddy! ¿Qué hace ahí? ¡Eddy, subite! Mató, mató un policía ¡Chuchu bala de sombra! ¡Nos apoderamos del agua! ¡Nos apoderamos del agua! ¡El agua es nuestra! ¡Jamás volverá a ser bañado, rey! ¿Qué hizo la red? ¡El agua es nuestra! ¡No, no! ¡No dispara, no dispara! ¡No, no! ¡Sos un capo, bro! ¡Oh, me está en el reloj! ¡No! ¿Y este, poli? ¿Usted fue el corrupto que quiso bañar a una civilización de otakus, rey? ¡Desapareció! ¡Ay, no, corraves! ¡Ah, sí, bueno! ¡Vamos a bajar a este! ¡Vamos a bajar a las piñas por... por querer bañar... por... No sé, por algo ¡Por algo vamos a bajar a las piñas, loco! ¡Algo que sea que tenemos que bajar a las piñas! ¡No, no, que sea un tapu user esto! ¡No, me la cortezco, Colorado McLean! ¡Colorado McLean! ¡Colorado McLean! ¡Colorado McLean! ¿Usted de qué aldea es, Colorado McLean? ¡No, ¿quién murió? ¿Cómo? ¿De qué aldea es usted? Era fanático de Naruto y estábamos haciéndole la marcha fúnebre, señor. ¡Oh, no! ¡Es verdad! ¡Colorado McLean! ¡Dígame ya de qué aldea es si no quiere tener un chidori en el medio del cerebro! ¡No! ¡Sin molestar a la policía, eh! ¡Sin molestar a la policía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si no quiere un chidori en el medio del cerebro, dígame cuál es su aldea! ¡No! ¡Es corta fúnebre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jamás nos atraparás, estúpido Colorado! ¡Te cagaremos a tiros antes de que nos agarres, puto! ¡Vamos, se corta fúnebre! ¡Oh, mire el Colorado! ¡No, no! ¡Corre! ¡No, no! Muchachos, no tenemos quejado morir a los compañeros, porque el que deja morir a los compañeros es basura. ¡Uy! Pero el que deja morir a los compañeros es más que basura. ¡Ya, lo decía remal! Literalmente, el compañero, una marcha... ¡Señor, pero tiene que correr como Naruto, si no, no! ¿Yo estoy corriendo como Naruto? ¡No, no, no! ¡Pero el que te ha engolado! ¡Para! ¡Vamos tú a la patrulla! ¡Vamos a enseñarle qué manda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Jutsu Colorado de sombra! ¡Bum! ¡No, wey! ¡Jutsu Colorado! ¡Te van a meter problemas, boludo! ¡Ah! ¡Sutsu Anti Mujeres! ¡Ugh! ¡No, boludo! ¡Qué! Le digo como seguían antiroleando todo. ¡No! ¡Ponete el tema! ¡Ya va! ¿Quién fue el que patrulla patrulla? ¡La chica! ¡La chica! ¡No, sí, huevón! ¡La chica! ¡No! ¡Mátela! ¡Mátela la chica! ¡Muerta del sexo! ¡Muerta del sexo! Jamás cogeré, aunque sea lo último que haga Jamás cogeré, oficial ¡Jamás! A menos no vayan a encontrar Bueno, por favor ¡Cállese, oficial! ¿Se escucha estallaste atrás? No sé, ¿estás en gritar? Sí Sí, se escucha ¡Eh! Pero no nos atropelle, no estamos haciendo nada malo Solamente estamos luchando contra la aldea de la arena, jefe Tranquilo, lo defenderemos Pará, me parece que el policía quiere mi Shishuriki ¿Qué onda? ¿No será Katsuki ustedes, no, oficial? Pueden ir por la vereda, al menos, ¿no? Por la mitad de la calle ¿No será Katsuki el oficial, eh? ¿Pueden ir por la vereda? No, no Listo, 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 listo Vámonos, se acercan las 24 horas Ser un ninja tiene su responsabilidad, muchachos ¡Claro! ¿Anda por ahí el norteño? El que te la pone cuando te enseño No, 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 no ¿Puedes abrir mi coche? Te la puse Mariloche ¿Qué haces, mecánico? Es de tu culo intergaláctico Estoy a nada, estoy a nada Tranqui, tranqui, te arreglo el coche Y encima te pago por tu buen servicio de bolsa de boxeo, Rey ¿Dónde está? No, yo voy a sacar a mi amigo Es la Mariloche, estoy a nada Mecánico No lo puedo abrir, no sé qué pasa Que la llave se me quedó una adentro No se diga más, jefe Esto tiene un poco de aceite de babosa contemporánea Aceite... Se me recuerda algo, el aceite de babosa A mi señora Uh, ¿le transpiraba la babosa, che? Sí, 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 mucho Ya, a nuestra edad pasa esto Usted sabe, nada, para sorprenderse Papá Estoy regresando, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y vos sos? Mejor da también la medicina A ver Que usted sabe cómo... Que estoy... ...herido No me la... No me la conté que el Bowwe puso anti-roll El kick del servidor ¿Qué cosa? Lo siento Bowwe, no volver a anti-rollear, lo prometo Ya me dolen las piernas No aguanto ya Si, después me pasa Ahí está, ahí está, ahí está Escucha, yo le pongo una mano si querés Yo que tengo acá en movimiento A ver, déjame ver si puedo entrar Uy, no puedo No, yo tampoco, ¿eh? A ver, permiso, permiso ¿Para qué te voy a abrir? Abre este... Para, entrá por la otra puerta, cicatá, ¿eh? Es que no me coge ni el control remoto Muchísimo contacto, tengo MS, policía, corrupto O sea, no me lo permite abrir, ni... A ver... Tengo una idea, tengo mucho contacto ¿No serás Magomar, tú? Viste, brother Soy el magnífico Jorge el magnífico Bien, bien, bien ¿Y cómo hacemos con lo de mi salud? Con lo de... Toma, toma Tomatela ¿Qué, qué le hacemos eso? Uy, estoy feísimo ¿Cómo ves tú? ¿Tú eres chino o cómo? Un porcentaje, digamos ¿Hacemos esa? ¿Qué le traje para abajo? Un, un, un... Ahí tenés, jefe ¿Querés que te lleve al hospital? Dime el laborito de acá, neadro No, no, yo puedo manejar tranqui Gracias, perro Dale, perro Nos vemos Cuidame la cola, ¿ah? Claro, obvio O sea, ahí Te conocí a alguien Vite, pah, y... Olíate De una, sí Cualquiera que necesite Muchachos Mil disculpas ¿Cómo vas, loco? ¿Están hablando mal de mí? Ah, re loco Ah, mentira Te iba a preguntar vos, papá No te los taquitos ¿No me vendés unos taquitos? ¿Vos sabés que no...? Uy, si te acordás La jefa no me responde los mensajes Tengo vacío el audit El taco McLean El taco McLean No tengo nada, che Voy a tener que manguear comida, eh La puta madre Ok, ok Gente, no estaba leyendo el chat ¿Qué onda? ¿De qué están hablando? Porque vi que se estaban bardeando ¿Qué onda? Igual sí, pero fue... Después cuando lo consiga te vendo Dale Che, weed, weed Bueno, bueno Vos también No, está bien No le tenía que haber metido Tiros al Bowen, boludo ¿Ya tenés este? Me parece que no va a venir, muchachos Por ahora si quieren vamos a hacer otra cosa El Papá Noel Bueno Está ahí con barbita A 500 lo compré Nos quedamos un segundito más ¿Cómo? No, estamos Sí, sí No, no, no Vale Bueno, gente Vale la pena la risa, ah ¿Cómo se demostró señal de la barba? Decile que soy el pelado Vale la pena la risa, Alito No jodo más así Y el que bardea es un virgen de mierda y se va bañado No tiene idea Pero bueno Un placer luchar contra los Otsuzuki, muchachos Nos vivimos Nos vemos Dale, dale, dale Chao, Ray Perfecto Una bala Me duró una bala Me duró una bala, dice No lo llegamos Me tiró esa y yo le dije Ah, damos la bala ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nah, el colorado McClane no mató El colorado McClane No ¿Cómo te va a matar el colorado McClane? ¿Sabés cuánto me duró? No 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 corra corra no se conozco muy bien a este sujeto es el calvo más pelotudo de la ciudad no a mí no a mí no que hace que haces quien fue el colorado mcclain fausto el colorado mcclain le pegó un tiro y patapatate no 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 perdón quién es usted señorita imagino que me vas a dar llave no para poder venir a dormir cuando me quedo acá dormido no te salí no te salí no te salí no te salí que te pasó escuchame no sé que no sé no escucha el colorado mcclain me escucha cargame cargando alto y alto giro pero si lo escucho lo escucho que hizo o para viste jugamos los dados y le dije si te ganó los dados va a tener que cobrar jugamos los dados le gané saque el arma le dije levantar las manos rodó y cuando rodó una bala gasté y se ha costado a dormir pasá por el lado que le quiero decir algo pasá por el lado pasá por el lado soltero aún hay más policía que la mierda no no pases boludo pero bueno no 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 nos pueden ver nadie esa fue vamos pasemos hay que lindo es ser soltero pero para porque unos dados o sea para volviar es que el paquito lo quiso disparar y lo sentó entonces le dije bueno cronada mcclain jugamos los dados dale le gané los dados tuve que sacar el arma boludo le apunté uy ese hay que lindo es ser soltero igual la corona che por qué no vamos a laburar ah pero de mecánico ahí acá no eres ya un rato pero yo no soy mecánico boludo bueno pero nos acabamos de irse ahí dale vamos ah hagamos y saco yo las herramientas todos ahí le cobramos como 7.000 un arreglo dale dale vamos todo a laburar de mecánico todo vamos a hacer eso vamos a farmear en blanco a un muchacho pasarle una patada voladora a un policía eh pero escucha me dio cosita haber hecho eso que están robando ese vamos a defenderlo que a quien a quien a quien le están robando si pene 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 a veces le gusta el pene ¿qué le pasa? no sé me sentí asustado tranquilo tranquilo que puede pasar alguien mágicamente y te puede hacer caputo tened cuidado anda que las cosas están muy peligrosas no no soltame soltame me voy a morir boludo cuídate muy tranquilo cuídate mucho de las espadas al niño rey mafios está muy peligrosa la ciudad cubrase las espadas se los despito eh me dio la estima que corronó a McLean boludo pero bueno se lo buscó ¿por? si puedo corronar a McLean es que le sacó el paquete le rompió bastante los huevos y bueno le sacó el arma y le empezó a disparar y lo bajó y después bueno pero si él accedió a jugar a los dados ya está igual yo saqué el arma y la apunté y no se quiso mucho viste como que sacó el arma también y bueno lo siento yo no hice nada mal me pegaste un 200 si si pero hubo un 200 que onda me mandó facturita amigo si si bueno buena buena ¿cómo le va? ¿qué onda brodel? hola otro día no me pagaste la factura soy el nuevo mecánico Tomás Smedka un gusto hola soy el nuevo mecánico Leandro Martínez un gusto hola soy el nuevo mecánico maña la obra yo le voy a deber una trompada en la cara si me deja si no me deja de apuntar te la tiro Gaby te la tiro ¿cómo? fíjale en los huevos que le duele más que sea tú se bateó en el tesis nada que ver me dio una factura vamos un cañoncito mira que yo le enseñé a pelear al pendejo mira que te hijo de tigre no 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 miedo que saca miedo que saca no 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 eh guay niño niño aunque tenga eso no te puede pegar aunque tenga eso no te puede pegar peleale 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 che compa vos sos Toby quería hablar con los jefes porque te veo negro compa quería hablar con los jefes acá enfrente hay un lugar que es súper grande también che ahí estoy hola hola no hola ¿alguien está hablando? si pensé que no estaba en la radio me asusté todo bien ahí todo bien todo bien bueno la cosa de enfrente de acá en la salida que va del sur del taller no entendí nada hay un edificio que no sé que es que tiene dos garajes grandes decía que habláramos con gobernadores y poner un como una oficina ¿de qué hablan esto amigo? de acá de los mecas y que todos los mecas estuvieran en chacera con una dos camitas ahí viste para que se querían dormir ahí claro descanso sala de estar grande y con cafetería una cosa así copa y una pieza para agarchar si sin duda y una agarchar una agarcha para agarchar bueno vamos a trabajar mecánico y les sacé la caminata y vamos a laburar che pará compa pero acá hay algo raro yo a este lo veo negro y a mi me veo blanco yo a vos te veo negro y yo a vos te veo negro pero vos no eras negro acá hay gato encerrado no pero yo tengo tengo el cuerpo blanco no me veo todo blanco what the fuck me veo todo blanco en la raya discord che mecánico como hago tengo primero tenés que agarrarme la llave francesa que tengo entre la gamba bueno gente estoy laburando pero me salgo de la red un toque ahora vuelvo están hablando y yo no entiendo nada de lo que hablo vos trabajas acá? afirmo no necesitan una persona que pueda arreglar autos de manera eficaz y rápida? yo no me encargo de eso la puta que lo parió el tema que tenés pinta cuando andaba con chariquito dije vos tenés más poronga y bueno tranquilamente si soy poronga pero no el dueño a verla a verla la pelás? ahí está mirá nada pero yo hablaba de la de la japiche no 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 eso solamente se lo puedo mostrar a ella y esta mirá esta ¿sabes qué? valorá vida gato dale no bueno te vas a dejar así vos tengo lente papu easy peasy me la conté easy peasy ay que lindo es ser soltero bueno listo hasta ahí llegamos no me la conté que sos Max el poderoso power perdón me me de la emoción no bueno sos Max el poderoso power no compa te veo totalmente distinto te parecía Dante del My Crime más o menos no tenés barba tenés pelo blanco tenés cara distinta no le apuntes no le apuntes no le apuntes niño mirame de frente niño mirame de frente tengo un regalo para vos mira a ver toma te fuiste meado puto vení vení que onda brother me pide leche en la boca se la doy pero no te aspeche no si tu ya sabes quien yo soy me pide leche no yo yo no voy yo lo que soy un bad boy yo lo que soy un bad boy bueno vamos a trabajar a eso vinimos yo sigo meando perdón me meo boludo la historia del pequeño Tomás Medka vos como me ves con cara negra che no paro de mear boludo me veo yo no te veo vos me ves meando escucha esto me veo todo blanco con el pelo rubio curado me estoy meando no puedo parar de mear cada vez que cruzo los brazos me veo encima vos como me ves me veo más uy boludo ahora te veo todo blanco con el pelo rubio me veo así así me veo cacaduto tú que es demasiado poderoso qué pasa que estás atado con el teléfonito no estoy hablando a tu vieja no vení que te hago DSP porque te dejó escudo abierto ¡pum! 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 vamos a trabajar dale che ya te veo bien yo Max Power ¿eh? si? joya ¿y vos a mí como me ve? ¿te veo bien? negro pelo rosa barba no sé si blanco rosa ¿usted me está diciendo que soy un traga leche? yo no pero si si lo son no habría problema estamos en el siglo 21 y seas gay o no siempre te chupan la pija meten el pene rompen el culo ahí está ¡ah! la vida rara la tengo clara la tengo clara por mis tíos mira eh ¿cómo me llamo yo? Eddie D ¿y ahora? ¿y ahora? Chota ¿dónde fue Eddie? escuchame ¿dónde fue Eddie? ¿dónde fue Eddie? ¿dónde fue? ¿dónde fue? acá estoy acá estoy mira ¿y ahora? ¿dónde fue Eddie? ¿dónde fue Eddie? ¿dónde fue? ¿dónde está Bebe? ¿dónde está Bebe? acá está venme la plurquería a ver cerrarlo esto che Max yo sé que vos sos medio novato en esto de la mecánica ¿viste? pero te puedo enseñar una mira a ver miren 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 vengan y observen muchachos vengan a ver no se suban no se suban a mi moto mira esto esto resultó después de alcanzar la iluminación completamente en el monte yaolín no te subas pendejo hijo de puta monte yaolín de los mecánicos alcancé la iluminación y ahora puedo usar el 99% de mi cerebro ok por favor córranse córranse déjeme concentrarme nene nene ayuda agarrame nene agarrame 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 esta moto es demasiado fuerte es demasiado fuerte pero lo logro lo logro lo logro espera 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 lo lograré juro que lo lograré lo lograré agarrame 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 tagado tagado no me la conté que no me sale loco que es como un giliposa no me la conté que yo también que no alcanzamos ninguna iluminación no me la conté que al final el dios de los minisúper me mintió no me la conté tranquilo que fue una mala una mala secuencia así tiene que hacer niño mira usted tiene que hacer a ver ahora señor a ver a ver eddie eddie ¿qué? eddie ¿qué? tírale magia tírale magia porque me parece que está poseído ¿quién? me parece que está poseído no no tranquilo 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 está poseído bajate no 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 me la conté no me la conté tranquilo yo soy tarot de autos compañero soy tarot de autos no 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 se le metió la vinchuca compa se le metió la vinchuca no 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 salte salte el pompero el pomperito compa el pomperito se le metió el pomperito ¿y este? ¿este es el que yo creo que es? ¿quien soy yo? no sé no me las contes a mi se me hace conocido este a mi también ¿cómo te llamas? ¿no quieres frotar esta? ah el que se quiere hacer echar de la poli ¿te hiciste echar? si si porque este puso música con la patrulla y nos pusimos a bailar todo arriba de la patrulla no este me cae bien una vez guardé a su mamá y no me metió preso si si me agrada este sujeto además además toma Fernet con 10% de Fernet y 80% coca tremendo puto el otro 10% de leche de papá está confundido no 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 está confundido ¿que? no me ¿no? 70% no 60% ¿vos sos el que toma falopa cuando laburan? mi pa susdúan susdúan ¿vos sos el que com summarize churipale? ¡Si pero si lo de guardia! Hola vengo a confiscar la moto no boludo ¿como vas a confiscar la moto boludo? Policía puto ¿Pero vos salió? Policía puto Muerte a la policía Esos hijos de puta Llegaron en cadena de pervoto a mi papá hoy La policía ¿En serio? ¿A quién? Mi papá César Ludo Cuando tenía cuatro años César César Pón Cornudo Mentira brother, tu papá era una persona honorable Pero si era Para los cuernos Porque le metieron los cuernos Salía con la Sofía Decker La mecánica Si era tan honorable Esa es mi tía No se murió, está perpetua Ah bueno Pero es parecido Che, escuchá Se murió por dentro Traje la mascoherramienta misteriosa ¿Quién la ha guardado en la cola? No, no ¿De qué laburá ahora Oficinista? Oficial Hola, mi garcho otra vez Tiene la ruta Soy el camionero Oh, me agrada Me agrada ¿No tenés una de esas navajitas Esas que sacan tipo mariposas? No, compa Yo lo único que tengo Son mis herramientas reglamentarias De reglamentación mecánica Hablando en serio ¿No me podés conseguir una? Vení, vení La saca 47 Te salen 50.000 La bazooka te salen 100.000 Petardos ilegales No, no Aquí no conozco a nadie Que venga petardos ilegales Venga por aquí No, amigo Esa me la regaló un compa Antes de caer en perpetua La que yo tenía Viste, vos sabés Ando con la mala junca Pero yo me porto bien Mire, mire, mire Mire, mire Casi le pegó una cabezaza Casi me pegó a mí ¿Qué hizo, qué hizo? Soy un escab... Cabezazo Cabezazo a la bola Si un día consigue una Le quiero regalar a Santo una Por eso Creo que se compran Con plata afuera Ah, bueno Creo Ok, ok, no pasa nada Gracias, igual Dale, compa Pero está en flama esa Toma Sí, sí Santo quería una Para jugar así con el Está muy bueno Lo del jueguito No la querré Para filetear gente, ¿no? No, me la conté Que hay uno muerto Ah, era el cordobel No, mirá, mirá Lo mato, lo mato Lo mato, eh Quédate quieto y lo mato A ver Les voy a cantar una canción Toma Toma Y ahora me apoyo en su verga Como hombre honorable Que no quede a alguien A ver Ahí No 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 Alto el niño rato El tornillo hizo la de la ardilla ¿Cómo? ¿Viste? 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 Mi pam Sum, sum, sum Sum, sum, sum Sum, sum, sum ¿Quieres jugar al poliladro? Yo soy el poli No, ahora me hice Ah, regí Ahora me hice Watchitude Rodar a canto En los bolichos Ah, sí ¿Un préstamo ¿Te seguís cogiendo tabestis? Toma Toma que no hace palmas un gato que no hace palmas un gato baila pegadito a la pared ahi te pase la cuenta que paso quien te dio un prestamo rey que? quien te dio un prestamo? ah porque me chorio un celu por eso es oculto me escuchaste? te mando una selfie si quieres le voy a cantar una cancion ah quiere que desopne las hojas? mira guarda que se va a chupar el pene jajaja no 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 salio hijo de tigre Me transfirió a 40 lucas Vamos a comprar el auto guacho ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién compró el auto? La concha de tu madre me debe 80 lucas Bueno no importa Me dio 40 lucas Me debe 80 Bueno mañana Me va a comprar el auto Esta gente que es de mierda Bueno de prestar 80 lucas ¿Qué hacen? Cuando tienen Antes te quiero cantar la canción La concha de tu madre ¿Dónde te quedó tu honor? ¿Dónde te quedó tu honor? Pero escuchame Es hermoso el auto Me voy a comprar el decapotable Ese auto es una mierda Si no lo tuña compa ¿Con qué plata lo vas a tuñar? ¿Me vas a pedir 80 lucas? ¿Eh? Venga pará No puedo que Pará que te va a cantar una canción Acá el compañero Eh lucas Uh le voy a salvar más tiempo La vida del jefe Me parece que me sirve Pero no está cantando nada El corto de chubapija No no Metele un arrebato A ver si saco más Tiene más delay que la concha de tu madre eso Un eco de la concha de tu madre tiene Sii Limpiando las hojas Se escucha para el hondo pero muy bien Vamos Acompáñame que me tenés que traer la moto Che compa pará Vos sos muy 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 emoción Porque mañana Vamos a tener un concesionario Compa ¿Por qué no esperáis que lo compras mucho más barato ¿Por qué no esperáis que la concha de tu madre te lo pago? Porque me gusta la concha de tu madre pero me doy 80 lucas Me dejaste rengo Y bueno con el concesionario te lo pago Pero me dejaste rengo Que hijo de puta que sos Igual hay uno que me gusta más Pasa que vas a estar renacioso O nadie que lo tenga para tuñarlo Y yo no te lo voy a tuñar Te voy a romper el orto Te voy a romper el orto Ey micro Pero vos le agudas menos que yo hijo de puta ¿Cómo que te dio 40 lucas? ¿Estuviste todo el tiempo conmigo? Guacho MJK Crow Con bajo 38 Muchas gracias por ese 2000 bitch O sea en el momento donde más trabajé en mi vida con él No estoy muy atento a eso boludo pero Lo acabo de ver recién Así que Muchas gracias Por esos 2000 bitch compañero No me la contes No me la contes que esta el amor de toda mi vida Señora quiere casarse conmigo Le gustaría casarse conmigo por favor Le prometo que la voy a hacer feliz Señora ¿Quieres que la haga mujer? Señora Una flor Para una flor de pelotuda Justamente En el peor lugar No, no, no ¿No fue bueno? ¿No fue bueno el piropo? No ¿Me deja intentar otro? Me siento incómoda con esto ¿Me deja intentar otro piropo señorita? Ya sé que es tu novia hijo Pero yo me la cogí primero Para una princesa O sea Estamos en proceso No somos novios ¿Qué dices? No, no Que yo soy pionero Ajá Son la cáscara de mi banana Reina Tomá No puede ser que Una flor No hay fosma No hay fosma No, no La tomia dijo dinero Dijo dinero El 100% es de Tommy ¿La escuchaste? ¿La escuchaste? No, compa Dije Si es tu novia Me corresponde el 80% de su cuerpo Y agarró y dijo El 100% es de Tommy No, no, no repite No repite No, no Ganamos Dijo El 100% Punto final Espacio Enter Dos renglones abajo Es de Tommy O sea Como que otra cosa Pero Pero es como que dijo Que el 100% es mía ¿Escuchaste pendejo? Me encantaría que seas una maceta Para enterrarte mi flor de coronga ¿Es verdad Chadot? ¿De qué es verdad que? Mirá ¿Qué charlote te piropo para vos? ¿De 100%? El cielo es azul No El árbol Es verde Es tuyo Y guarda con mi pija Cuando una concha muerde Me fui a la mierda Me fui a la mierda ¿Sí? Me fui a la mierda Me le disculpa, eh A veces se me escapa Una que otra guarangada Se te escapa Siempre se te escapa Me le disculpa Tengo uno Tengo uno más mejor Si es malo Y no me Y a Chadot Decae mal Te voy a tener que llevar Del hospital Bueno En el campo un alambrado En el desierto Y en el medio Y en el medio de las zanjas Toma agua miñatú No Pero ese no es gracioso Porque lo viste en internet Tiene que salir de tu corazón, eh Porque Los piropos No se ven en internet Los piropos Se sienten con la belleza Que tenés enfrente Bueno Bueno, a ver ¿Te puedo decir otro, Charlotte? ¿Te puedo decir otro, Charlotte? ¿Te puedo decir otro, Charlotte? No, estoy pensando Te lo juro No sé Piden permiso a Tommy Nene, ¿me dejas decir uno más? Ah, Charlotte Me podrías atender Antes que nada Porque me cagaron a palo ¿Cómo le voy a pedir algo yo Al nene Si el nene es mi hijo? Yo lo mando Mirá, Charlotte Para vos El taxi es amarillo No, no Al revés Al revés El concesionario es rojo El taxi es amarillo Te bajo el pantalón Y te como todo el membrillo No era por ahí tampoco Bueno, gente Estoy improvisando piropo ¿Qué es eso? Si no lo entendiste Me refería a la menstruación Uy, no Creo que tampoco era por ahí No, no No, no No, ya No era por ahí No era por ahí, ¿no? Yo creo que la conquisté igual, ¿eh? Lo vi en sus ojos Yo creo Que estaba viando por mí Bueno Tengo uno mejor, ¿eh? Tengo uno mejor A ver, a ver Cuando yo me baño Me arremango el prepucio Si querés te pongo el cuastre Y te echo por siempre sucio No No No, no Ese sí se fue a la mierda, ¿eh? Ese sí se fue a la mierda Te lo pensé Te juro que lo pensé recién Autorización para golpearlo Autorización aceptada Pero lo improvisé Lo improvisé Sí, sí Te improvisaste Lo improvisé Te juro por mi mamá Que lo improvisé Lo improvisé con el prepucio De siempre sucio Pero me improvisé Carajo Lo improvisé No, no No, Charlotte No, Charlotte A mí no, Charlotte A mí no Yo te traté bien Yo jamás te falté respeto Pero este hombre Es un guarango Eso es lo que es este hombre Con mi mamá Que no lo saqué de internet No lo saqué de internet Eso es lo malito Bueno, pero todavía O sea, peor O sea, que pensaste Esa sucia palabra Exacto, lo pensaste Claro Y tengo una mejor todavía No Pero antes voy a dejar que vaya a ello Porque ya con eso Me van a meter un cuetazo A ver, a ver, a ver Decilo, decilo Nene, vos ponete en guardia Ponete en guardia Por si le falta Respecto a esta hermosa señorita A ver A ver A ver qué dice A ver cómo busca en internet Sin carpa Sí, sí, a ver Es que el anterior No lo busqué en internet Y ellos no me creen Pero no se me ocurre nada Ahora, boludo Antes fue así Me ilumine, boludo Ahora no me acuerdo No, no sé No sé No sé Acá salía Ay, Dios mío ¿No pueden provisar? ¿Me escuchan? Sí Me va a comprar una moto Vine a ver No me da con tres Sería muy caballidoso Con todo el dinero que tengo Pero no te voy a mentir No tengo ni un peso Qué casualidad Que yo también vine a comprar un auto No te preocupes Cuando pasa puedes probar En el auto Ah El auto, claro Claro, claro Y bueno ¿Qué te gustaría probar, miñito? ¿Cómo dice? Que después hablamos en privado Me parece perfecto Ojo Se estrena Se estrena La butaca del auto Piedra concha Ay, Dios Ay Mira que si la pones Ay, forma de cagada Pero esas son las peores Por cierto ¿Qué eres tú? Ah, haces una cosa Te va como el revertito Te va como el revertito Mirá, mirá La pones en el auto Con la cabeza Onda Con la cara Apoyada en la polla Yo no la pongo Ni en el auto ¿Qué te acercás tanto, papá? Ya va porque Me tiene nervioso Me tiene con la manía ¿Yo? Encima está caminando de dado ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es raro? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Tonto y de tonto Pero de a dos Llega el destino No, no, no Me gustaría ver recto Pero a veces soy muy visco Aunque con la poca vista te reficho el asterisco Es bastante buena Para inventarla recién o no, Charlotte Si, si ¿Puedes sanar una ceridita Si yo le pego? Si, obviamente, te doy el permiso Espera, niño No, niño, no No, en serio No, no Y así quieres luchar por tu chica Perdón Perdón, chato Fue sin querer Fue sin queriendo querer, rey Tranquila, tranquila Ah, mi brazo, el balazo Ella dice que me quiere Pero no te quiere Como yo, yo, yo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Me hacen un favor? Sí Sí, Pip Me gustaron sus tenis No sé si se pueden ir quitando los tenis Y me los van dando, por favor Uh, pero este me lo customizó un amigo Que hace tenis, brother Está bien, está bien Está bien, está bien Toma, toma ¿Quiere mis zapatos de la escuela o habla de los otros tenis? No, tú no, pinche chabaco puto Todos, cállense con los tenis Rápido ¿Por qué puto? ¿Por qué todos me dicen puto? Me siento mal Veme los tenis, rápido Dale, rápido Rapidito, cállense con los tenis Ahora, tú también, perra No, no se ha desubicado Tome, señor, tome, señor No, va a tener que ir descasa Mil disculpas, ¿eh? Vale, verga ¿Qué, verga? Gracias, vámonos Nos vemos Pero Nos vemos Chau, chau Así es Huyan, huyan, perras Soy el más temido de la city ¿Cómo los hice correr? ¿Viste eso, Charlotte? ¿Viste eso, Charlotte? Tú necesitas un tipo como yo Necesitas un tipo como yo Te sacando unos zapatos Ahora nos van a romperos guanos Necesitas un tipo como yo, ¿sabes? Estas dos Kits de mis zapatos Son de mujer igual, ¿eh? No, tranquilo En el auto tengo yo Otro pato Che, ¿y por qué no se agarramos los tiros? Che, ¿y por qué no? ¿Cómo vamos a pelear los tiros Si somos simple civiles, compañero? Ellos Son malditos ladrones despiadados Bueno, bueno Pero ahorita a mí me pica un poquito Y se me chifla el monio, ¿viste? Igual se ve que roban bien Porque mirá Hasta los tobillos me robaron O sea, me dejaron los dedos nomás, compa A la mierda que me robaron, rey No me la conté, compa Mirá, el veneno de la araña Mata a la lagartija ¿Qué veneno tendrá el colorado? Que me chupa bien la pija Bueno, pero yo no lo veo El colorado lo veo ¿Quién es colorado? El que tengo acá colgado ¡Bum! ¡No! ¡No! No, te salvaste, le pegaste No, no, perdón, perdón, perdón No ¡Ah, ah! Mire, así lucha por usted, Chardon ¡No! Un llavedazo Todo por vos, Charlotte Daría la vida por vos Si el niño lo pide, si el niño lo pide, si el niño lo pide Una más y caigo, basta, 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 basta Que caiga, que caiga Ayúdame Charlotte Novia del niño, 100% Que me pertenece 100% a él Y nada a su tío y a su padre Ella dice que me quiere Pero no te quiere Como yo, yo, yo Ella dice que me ama Ahí está Que bien que me siento Creo que tu mirada me deslumbró Y me hizo sentir bien Aunque no tan bien porque me robaron la zapatilla A todos, no ¿Usted puede cuidar a mi padre? Espera Veo la luz Creo que voy a hacer la luz, niño No, no, no No, me está viendo a mí, me está viendo a mí Voy a hacer la luz, niño Voy a hacer la luz No vayas hacia la luz, por favor Oh, creo que llegué a la luz y la tengo justo enfrente mío Este ángel que ilumina mi sendero En los tiempos más oscuros y los momentos más despreciables Ahí estás tú Belleza espacial Mujer de mis sueños No, no, ¿qué hace que se lo diga? Oh, sí, sí, sí No, no, no Le va a proponer matrimonio Le propone matrimonio o le cabecea al pelado Me estoy curando Me estoy curando Bote, bote, bote No Cabecea al pelado Me pone matrimonio Pero si vos cabeceaste Mirá como Mirá como Uy, no Alguien ve lo que estoy haciendo Me estaba curando Ah, está meando Yo no lo veo Acabaste Acabé, amigo, acabé Muy bien Me pasé eso cuando estaba con la mujer hoy Disculpa ¿Cómo dice esto? Ah, con la G Con musculito G, boludo Para que la mío, la guacha Ah, me desangro Te mío Te mío, guacha ¿Sabes cómo se soluciona esto? ¿Sabes cómo se soluciona esto? ¡Me lo llevo! No No, no ¿Qué haces? Rescate, niño Rescate Estamos salvados Estamos salvados Estamos salvados Hijo de puta Pájame Pájame Perdón, perdón, perdón No quiso tocar tu cintura extremadamente fuerte Le chupaste el pene a mi padre Y encima me pegaste una pampada Toma No, no, no A mi mujer no A mi mujer nadie la toca Porque es hermosa Mi mujer es hermosa Ven, a ver, también Ven para acá Ven para acá Bueno, está bien A mi mujer nadie la toca No Fue todo mal entendido, ¿no? Sí, sí, yo me estoy echando algo Es que Ah, bueno Ay, yo, no No, no, Chalot Acá no Está bien, Chalot Está bien, Chalot Te pusiste la 10, ¿eh? ¡Pum! Tiene fuerza, el maldito niño Así, Tommy Mira, te aplaudo Me encanta Gracias, gracias Si quiere aplaudimos A ella la voy a hacer aplaudir Lo de ahí abajo Te van a aplaudir, bebé Ahí está Bueno, por lo menos Nosotros no estamos inconscientes, ¿eh? Exacto Final feliz Cogetela, pendejo Aprovechá ¿Cómo que final feliz? No me la contés Sí, hoy toca, hoy toca Sí, hoy final feliz Final feliz Siempre hay que se tener un final feliz A ver, a ver Eso implica sexo furioso Toma ese niño Donde entran dos Entran tres Donde entran tres Cuatro Ay, Dios mío Ella dice que me quiere, brother Pero no me quiere como yo Muchas gracias, señorita No me la contés No me la contés que te viene con pata de rana No, pata de rana Pata de rana Johnson Patita de rana McLean George pata de rana Ay, Dios mío El patarranido Billy pata de rana No vale, chico Es que voy a nadar, vale No, mirá quién es Es Billy pata de rana No sabía No lo conocí ¿Cómo no voy a conocer a Billy pata de rana? ¿Y este quién es? Yo ¿Quién es yo? Todos los días Usted no me conoce, caballero ¿Y este quién es? Sí ¿Y este quién es? Que vino con vos Está facha este, eh Se parece a un cantante de One Direction No, un K-pop Un K-pop Un K-pop, un K-pop Eso iba a decir Un K-pop Un K-pop A ver, a ver Hablá en coreano Nandis, ¿qué? ¿Dónde estás? No, no, no No, es Otaku Hay que matar No, estoy meando Con caso, con caso Con caso Con caso Coquito, 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 Coquito Coquito, Coquito Coquito, Coquito Se me sale el meo Y yo no aprieto nada Se me rompió Se me rompió el pene, compad No, no te vamos a creer Coquito, 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 Coquito No, se me sale el meo No, se me sale el meo Sin apretar nada, compa ¿Para qué me...? Sí, te has cruzado los brazos, pelotudo Mi mamá Yo te veo normal Deja de cruzar los brazos Porque te me hace encima, bolota Apretar a vejilas No, no, no Estás viendo a todos ustedes, pendejo ¿Cómo? No me da cuenta Que se me rompió el pene La concha de la lora Yo soy viejo, ¿eh? No me ahorita el carro No me ahorita el carro Tranquilo, jefe Soy mecánico Te lo estoy lavando ¿Cómo te quiero? Ay, pero por favor Ey, ey No, no, no Compa, no sabés Nos robaron la llanta recién Sí, nos vinieron a robar la zapatilla Estamos en pata Y a él le robaron los tobillos Mira Aquí Pero si aquí no se puede robar Bueno Aquí está la ley Para que veas La ley soy yo A los muchachos Entonces que vinieron No sé Señor, de lado el auto Por favor Qué sucio que está A ver, orínalo, orínalo Orínalo Y se ha helado Ahí está Le gusta mi traje para ya nada Permiso que te voy a mirar el auto No, no No, no Todo es malo Ahí está Bonito que todo Te meo la rueda como los perros ¡Ea! Tienes que probarla, Tommy Para que veas Lo que corre A ver, vayan a dar una vuelta No, no No me fío mucho Muchachos 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 ¿Qué pasó? Me voy a vender Un poquito De medias Ricas Y balanceadas En sodio Dale Ate, date que no Llego al banco A sacar plata Así puedo sacar el banco Señorita Señorita La amo Con todo mi corazón ¡Aa! ¡Para! ¡Pedejo la puta! Que te parió un chico Te la buscaste Te la buscaste Te la buscaste Te la buscaste ¡Sadi! 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 ¿Me acompañan muchachos? Sí, pero antes que nada Vamos a comprar el auto Vamos a buscar plata No, 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 no Vamos a comprar plata Vamos a buscar plata Dale Quiero comprar el auto ahora Anda si querés Pero estás en mi moto Hijo de puta Ahora es mía Esta es mía, boludo ¿Qué vas a ir a grabar? No, amigo Me llamo Nelson Uh, che, está ahí Bueno, vamos a buscar Uh Uh, entonces Vamos a juntar En mi super auto Y sacar el tuyo Y vamos los dos en eso Nah, amigo Si no te han entuneado Tu auto No sea ansioso, Gil Y si querés comprarla Anda ahora Pero No sea ansioso Bueno, entonces Espera mañana Espera mañana Para mí sí Te va a salir más barato, boludo Bueno, si para mañana No está el concesionario Me lo tuneas a ti Ni en pedo, amigo Está como 200 lucas El tuneado de ese auto ¿Y dónde sacaste el alberto? Y yo tenía ¿Qué estamos esperando? A meternos en la radio Yo estoy en la radio Vamos a la tienda de ropa Nos cambiamos Vamos a buscar el auto Y vamos 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 Gracias por ver el video.